La princesa Sofía forma parte de la familia real sueca desde hace aproximadamente una década. Ella y Karl Philipp se enamoraron en 2010 y se comprometieron en 2014. Mucha gente se alegró de que el príncipe hubiera conocido por fin a su princesa. Pero, ¿era realmente apta como princesa? Sofía tuvo que luchar para llegar a lo más alto. Mucha gente era escéptica sobre la pareja debido al pasado de Sofía. ¿Sería adecuada y capaz de adaptarse al estilo de vida de la realeza? Pues sí. A lo largo de los años, ha demostrado una y otra vez que es una auténtica princesa. Ha abrazado de verdad el papel y se ha esforzado al máximo para representar a la familia real sueca, tanto en entornos oficiales como privados, y hoy es la favorita de muchos miembros de la familia real sueca, incluso los reyes han querido mostrar su agradecimiento a Sofía. El bonito regalo de los reyes a Sofía. Como regalo de boda, Sofía recibió un obsequio muy especial de los reyes, una tiara de nueva creación. Durante su boda, lució una preciosa tiara con esmeraldas verdes, que llevó muy bien. Ha seguido llevándola en diferentes ocasiones, como en una cena de gala en 2017. Pero esta vez tenía un aspecto diferente. Las esmeraldas verdes habían sido sustituidas por diamantes. Se trata de la tiara nupcial de la princesa que ha sido rediseñada. Simplemente está hecha para que pueda cambiar de aspecto, declaró Marguerite Torbren, jefa de información de la Corte Real, a la revista femenina sueca Svensk Dantinín. En relación con el evento, la web Jueleri permitió a los expertos valorar varias piezas de joyería real y ver su valor. Entre otras cosas, se fijaron en la diadema de Sofía y acabó en el puesto 21, con un valor estimado de 40 millones de coronas suecas. Los reyes tenían muchas ganas de mimar a su nueva nuera. La diadema de la reina, por 8,5 millones de sek. La diadema de Sofía fue la joya sueca mejor valorada. Le siguió la diadema kamedia, que lucieron tanto la reina Silvia como la princesa heredera Victoria el día de su boda y que fue valorada en 8,5 millones de sek. Era fácil desear que la princesa heredera Victoria también la llevara. En parte porque se casó el mismo día que nosotros. Pero también porque ella sentiría que era un buen augurio. Le quedaba tan bien. Pero como todos los matrimonios, también es muy frágil, muy delicado. El oro rojo es muy blando, al igual que las perlas. Hay que tener mucho cuidado, dijo la reina Silvia sobre el camafeo en el documental de SVT Joyas Reales.